Otra de las noticias del día, la detención del futbolista Dani Alves cuando acudía esta mañana de forma voluntaria a declarar en comisaría. En ese vehículo el brasileño ha sido trasladado hasta los juzgados acusado de esa supuesta agresión a una chica en una discoteca de Barcelona. Ocurrió la noche del 30 de diciembre y según la víctima el jugador le hizo tocamientos en los baños del local. Unos hechos por los que debe declarar ante el juez Alba López. ¿Sigue a esta hora o lo está declarando? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Pues lo que ha pasado es que ha pasado la mañana en calabozos. Allí ha declarado ante los mosos de escuadra y después una patrulla lo ha traído en calidad de detenido hasta aquí, hasta la ciudad de la justicia, donde en estos momentos continúa prestando declaración ante el juez. Fuentes cercanas al caso nos contaban que él ha admitido que esa noche estuvo en esa discoteca de Barcelona, pero que en todo momento ha negado haber agredido sexualmente a esa chica. Lo que sí que sabemos, sin embargo, es que los investigadores cuentan, parece ser, con testigos y pruebas contra él que mantienen la gravedad de los hechos.